Bueno, la parte más importante del pastel de papa pues es la papa, por eso lleva ese nombre. Entonces, vamos a partir de cocinar papa pelada, cualquier tipo de papa no hay problema. Y voy a usar esto que yo le conozco como pizza puré. En una olla, sartén o wok, vamos a poner un poco de aceite, pimentón, tomate y cebolla. Con esto vamos a poner una rama de tomillo, un poco de pimienta. Una vez está sudado esto, voy a agregar la carne molida. Voy a estar moviendo frecuentemente. En este punto donde veo que la carne ya está cocinada, voy a poner sal. Antes no, porque lo que hace la sal es pedirle a la cebolla y a la carne que suelten todo su jugo. Y yo no quiero que me suelte agua antes de tiempo. Ahora que tenemos todo listo, entonces vamos a poner la primera capa de papa en nuestra refractaria. Y antes de eso, tienes que enmantecar la refractaria. Pongo el puré. Lo tengo más seco de lo normal. Porque para este tipo de preparación no me gusta ese puré que está súper lleno de mantequilla. Ahora sí, voy con la capa de la carne molida. En la capa de arriba voy a poner un poquitín de pimienta también. Ahora lo que voy a hacer es poner unas fetas de queso mozzarella. Porque lo quiero gratinado. Creo que por eso es que me gusta más como que el puré de papa esté más sequito. Porque me gusta más que la gratinada sea lo que me dé esa suavidad. Ahora lo único que tengo que hacer es cubrirlo con papel aluminio. Y así vamos al horno. Ok, acabo de sacar mi pastel de papas del horno. Y pues está súper, súper caliente. Así que, pues está listo para consumir. Espero que ustedes también se animen a prepararlo. Voy a porcionar un pedacito y a mostrarles cómo se ve esta delicia de pastel de papa. Pues miren, aquí ya está porcionada la primera parte. Y ven, porque me gusta seca la papa cuando la pongo en puré. Porque al sacarlo del horno, la papa está, recibe todo el agua de la carne, la grasita del queso. Entonces la papa se vuelve súper suavecita. No necesita más mantejilla la papa. Entonces está súper delicioso. Pues les animo a que se pongan a hacer su pastel de papa. Y me cuentan cómo les va. Esta es una receta súper fácil. Que Dios bendiga sus vidas y que sea proveedor todo el tiempo en su mesa. Un abrazo para todos ustedes y nos estamos viendo. Chao, chao. Usar también la espátula que yo estoy usando. Y esto hará que se vaya a compactar.